Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María, te amo, te alabo y te sigo al modo de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Libro del Cantar de los Cantares. Mientras sopla la brisa y se alejan las sombras, me voy al monte de la mirra, iré por la colina del incienso. Toda eres hermosa, amada mía, y no hay en ti defecto. Me has enamorado, novia mía, me has enamorado con una sola de tus miradas, con una vuelta de tu collar. Eres jardín cerrado, novia mía, fuente sellada. Tus brotes son jardines de granados, con frutos exquisitos. Nardo y enebro, azafrán, canela, con árboles de incienso, mirra y aloe, con los mejores bálsamos y aromas. La fuente del jardín es gozo de agua viva que baja desde el Líbano. Esta descripción paradisiaca que nos narra el Libro del Cantar encuentra su cumplimiento en la persona de la Virgen. Ella es la que logró enamorar al propio Creador. Ella es la novia mía, dirá su Dios. A ella le enviaría luego el ángel Gabriel. Y la ha enamorado por su pureza y ha encandilado al propio Dios con su simpleza, con esa acogida inquebrantable a las emociones y a las visitas del Espíritu. Al modo de María, también nosotros quisiéramos ser, en este tiempo, un nuevo jardín, un pozo de agua viva, para recrear y enamorar por nuestra respuesta de sí, al modo de la Virgen, al propio Dios con nosotros. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.